Explosiones moderadas y fuertes de material volcánico que superan los 3.200 metros de altura se han reportado el domingo en el volcán Pacaya de Guatemala, que incrementó su actividad en los últimos días. Según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología del país, INSIBUME, la actividad incluye la salida de columnas de ceniza que se desplazan en dirección noroeste, oeste y suroeste, a 15 kilómetros de distancia. El Pacaya, ubicado a 60 kilómetros de Ciudad de Guatemala, desde donde se pudieron observar las explosiones, también provocó retumbos y vibración en zonas y aldeas aledañas. Las autoridades indicaron que por el momento no han ordenado evacuaciones, pero pidieron a la ciudadanía estar alerta ante cualquier eventualidad. Este es uno de los tres volcanes más activos de los 32 que tiene el país centroamericano. Los otros son el de fuego y el santiaguito. La última gran erupción de un volcán en Guatemala sucedió el 3 de junio de 2018, cuando el volcán de fuego causó la muerte de 202 personas y dejó calcinadas y sepultadas a otras 229.